Muy buenas noches con quienes nos miran a través de las redes sociales de Radio Ilumán. En esta noche nos hemos reunido en las instalaciones de Radio Ilumán como tal para tener una previa con otro de los artistas que estarán en nuestro aniversario número 24. Claro que sí, este 12 de octubre estamos a días prácticamente y estamos en el Abre Bocas con otro de los grupos, como bien decíamos, que esta noche estaremos conociendo. Así que acompáñennos, quienes pueden compartir la transmisión, compartan también. Vamos a saludar con quienes nos acompañan ya en esta noche. Así que muy buenas noches, por favor nos ayude con su nombre. Muy buenas noches gente linda que nos está mirando a través de las redes sociales de la Radio Ilumán. Tenemos el agrado de acompañarles acá. Estamos gustosos de llegar nuevamente a esta estación, quizá la más reconocida al norte del Ecuador, en todo lo que es el segmento de los pueblos y nacionalidades. La pionera en lo que es la Radio Kichua. Mi nombre es Walter Gubbio. Yo soy guitarrista de los Amigos Millonarios. Un gusto poder estar aquí. Muchísimas gracias, por favor, con las chicas, hermosas chicas también que nos acompañan en esta noche. Muy buenas noches. Qué gusto poder estar acá. Venimos a los tiempos. Estamos acá en Radio Ilumán y nosotros muy felices de poder compartir este espacio con ustedes, de poder entregarles también todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hacemos para ustedes, que es la música sobre todo. Estoy acá con mis compañeros que también son mi familia, familia sanguínea, familia musical y vamos a estar nosotros dispuestos y prestos para responder todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias, por favor. Con quienes más tenemos el gusto, si nos ayudan con su nombre. Buenas noches. Mi nombre es Luz María Chukín. Soy integrante de Amigos Millonarios. Sigo con la música, desde niña yo. Ya vamos a conocer un poquito de la trayectoria que han tenido y por favor, si nos ayudan con los micrófonos. Bueno, muy buenas noches a todos quienes hacen Radio Ilumán, igual a todos nuestros seguidores. Qué gusto estar acá esta noche. Mi nombre es Frank Miranda. Soy el director del grupo y estamos para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a, antes de hacer un poquito de música en esta noche, vamos a conocer primero quiénes son Amigos Millonarios, cuándo nacen, por qué el nombre como tal. Así que coméntenos, por favor, cómo nacen Amigos Millonarios. Bueno, sin pensar, vamos ya con 14 años ya caminando en esto que es la música, en la difusión de toda la cultura en realidad de los pueblos que nosotros venimos, porque los integrantes somos de algunas comunidades de Imbagura, de Pichincha también, y desde el 2010 para acá, en todo este caminar, pues, creo que hemos venido sumando experiencias, sumando anécupes y todo. Y, como les decía, de todas las comunidades que venimos, toda esa riqueza que tiene cada integrante, todo ese pensamiento que tienen, ese talento que tienen, es lo que suma y hace que seamos Amigos Millonarios, porque así conceptualizamos desde un inicio, como un grupo que se llama Amigos Millonarios, quizá no por la parte económica, por el tema dinero, ¿no? Es el que menos hay dinero, pero sí más bien la riqueza cultural. Utilizamos nosotros la vestimenta propia de nuestras comunidades, todos los compañeros usan la vestimenta que les pertenece, no hemos hecho que adopten, por ejemplo, nosotros somos de Naco, de Angachagua, tenemos la compañerita que es de Cayambe, las dos compañeritas son de Cayambe, utilizan ellas su vestimenta también, los compañeros que son de acá, tenemos a Richard que es de Carabuela, él igual su vestimenta, y así hemos tratado de mantener todos, de hacer, como decía, una riqueza y un bagaje cultural inmenso que hay en nuestra provincia, pues, unificar y mostrar eso ya al público. Entonces, imagino que por ahí sale Amigos Millonarios por la riqueza cultural más bien que tienen dentro del grupo, ¿no? Sí, correcto, más de lo que acaba de manifestar Vilmita, también es importante manifestar, argumentar que el grupo tiene a integrantes que no están con nosotros y su descendencia, como estoy hablando del abuelito, ¿no? De César Alberto Chincañán, como le conocían, por acá, por este sector, que era nuestro violinista, pues él está quizá con más de 60 años, estuvo vinculado a la música. Tenemos a doña Lucita, su hijita, que es también madre de Vilmi, que ha estado involucrada en el arte desde su niñez, su juventud, ha recorrido junto a Nandamayachi y algunos lugares del mundo. En este contexto también podemos eso citar como una de las fortalezas del grupo. Adicional a eso, pues están las experiencias que ha tenido cada integrante en el mundo musical y se ha hecho un grupo bastante rico en cuanto a la diversidad y estamos nosotros gustosos de poder acompañarles en los eventos que ustedes tienen igual, en lo que es las celebraciones, las festividades de la zona. Hemos tenido el privilegio quizá de poder estar en algunas ciudades del Ecuador gracias a la música y también considero que gracias a la música se nos ha abierto puertas también a nivel internacional. Eso no hubiese sido posible únicamente a título personal, ¿no? Con un esfuerzo, en mi caso, a nombre de Walter Rubio salir y recorrerme así, pero la música lo ha permitido, entonces creo que Amigos Millonarios es un grupo musical que interpreta lo que son las coplas tradicionales de nuestro sector. En las tradiciones orales del pueblo caranqui de cual nosotros estamos viniendo y representando, tenemos las coplas, son, bueno, pues, rimas de ocho versos que nosotros vamos interpretando, ¿no? Perdón, de ocho sílabas, cuatro versos que nosotros vamos cantando y le acompañamos con un poquito de instrumentación y eso es lo que hacemos en los San Juanitos, eso es lo que hacemos en los meses de junio. Ahora veo que hasta nos extendimos un poquito más, se van haciendo programas, programas, pero el propio mes en nuestro sector, junio, 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 cinco años. Exactamente, sí. Bueno, por aquí estamos conociendo un poquito la historia, la trayectoria de todo lo que es Amigos Millonarios. Nos parece muy importante, ¿no?, como tal, tenerlos también en el aniversario, porque como bien decíamos, tienen esta riqueza cultural de los pueblos de acá, pueblos de Imbabura, pueblos de Pichincha, como tal, están en un solo grupo. Así que un poquito conociendo a quienes nos miran a través de la transmisión en vivo también, saludar, muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Vamos, para no cansarles tanto a la gente, vamos con un pedacito de algunas de las canciones, porque realmente tenemos éxitos musicales, varios, varios. Nos decían desde el 2010, me parece, la trayectoria, son 14 años de trayectoria como tal ya, entonces, por ende, pues, hay música, hay música, así que vamos, un poquito así. Bueno, en esta ocasión, mis compañeros no están acá, pero espero que si nos están viendo, nos acompañen desde casita, he venido únicamente yo con nuestras compañeras, vamos a cantar una canción que se llama Muchachita. Desde aquí yo te estoy mirando, Muchachita, desde aquí yo te estoy mirando, Muchachita, cara a cara y frente a frente, Muchachita, cara a cara y frente a frente, Muchachita, pero yo no puedo decirte, Muchachita, pero yo no puedo decirte, Muchachita, como mi corazón se siente, Muchachita, como mi corazón se siente, Muchachita. ¡Bravo! Excelente, excelente, y esto es lo que estamos viviendo en vivo, las premias de lo que va a ser el aniversario número 24 de Radio Blumán, gracias a nuestros gentiles auspiciantes también. ¡Chinaca, caipita, se gusta, Uyachispa, Katinajupanchi, grisichispa, Katinajupanchi, ¡Nya, amigos millonarios, paikunapa, takikunata, paikunapa, ambusku ikunata! Así que vamos ahora con un poquito más, conociendo también la trayectoria de todos los integrantes por acá, nos decía que canta desde la infancia por acá, ¿Cómo inicia este caminar en la música? Como nos decía ya desde la infancia, tal vez la mamita, alguien que le llevó por ahí.